Se conoció la información a través de una publicación del semanario Búsqueda de que la mutualista Kasmu había alcanzado un acuerdo con un fondo ruso para reservar un millón y medio de dosis de la vacuna Sputnik V, la rusa. Siempre y cuando ésta supere, sin mayores inconvenientes, la famosa tercera fase de investigación, esa fase 3. La mutualista esperaba el informe con los resultados de la fase 3 para fin de año, para el pasado 31 de diciembre, para ese jueves 31 de diciembre. Se acabó 2020 y no llegó la información, pero los jerarcas del Kasmu son optimistas en que en los próximos días habrá novedades al respecto y vendrá esa luz verde, digamos, para que se pueda adquirir la vacuna. Vamos a recibir ahora a Raúl Rodríguez, el presidente del Kasmu. Raúl, ¿cómo anda? Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Bueno, muy amable por atendernos. ¿Cómo surgieron las negociaciones con las autoridades rusas para adquirir esa vacuna? Bueno, el Kasmu con el Greg Mortimer adquirió un prestigio internacional importante, por lo cual nosotros estamos en contacto con diferentes embajadas, la embajada de Estados Unidos, que nos llevó a firmar convenios en el área de educación y en el área de intercambio de servicios, con Gran Bretaña, con el cual a través de la embajada hicimos contacto con los hospitales británicos y se está trabajando en lo que son los hospitales del futuro, con Francia y Microsoft, con Alemania, con la empresa Peinarion, que es la empresa más importante en lo que tiene que ver con investigación a nivel mundial. El Kasmu ya tiene un convenio firmado también. Y recibimos una invitación de la embajada rusa con el fin de ver la posibilidad de que Rusia pudiera proveerle al Kasmu diferentes tipos de materiales e implementos que al Kasmu le pudiera interesar. Entonces fuimos a hablar con el embajador, que se dio el encargado de negocios. ¿Usted encabezó esas negociaciones? ¿Cómo? ¿Usted encabezó esas negociaciones? Sí, 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 por supuesto. Estas negociaciones a nivel internacional son políticas y las lleva adelante el presidente. ¿Y en algún momento usted le transmitió al gobierno nacional esa intención del Kasmu de comprar un millón y medio de vacunas rusas? Bueno, a ver, cuando surge la posibilidad en el Zoom que realizamos con el Fondo Ruso de Inversiones, en el cual le presentamos diferentes tipos de proyectos que el Kasmu tiene, con el fin de que, si a Rusia le interesaba, al Fondo Ruso, invertir en Uruguay y en Kasmu para hacer estos proyectos, surge la posibilidad de la vacuna Sputnik V. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es hacer un nuevo Zoom, citar a ese Zoom a los técnicos, porque ahora ya no era un tema político, era un tema técnico, participan los técnicos, dan el aval, en ese momento está en fase 2, se hacen ya publicaciones en Lancet, en la revista inglesa, hay controversia, como siempre hay, en todo lo que tiene que ver con publicaciones científicas, se sigue trabajando en la fase 3, hay una comunicación a la Organización Mundial de la Salud, que la realiza el propio Mitri Ustinov, nosotros en ese interín ya vimos que esto era potencial, era potencial, el tema de la vacuna, y decidimos firmar una reserva por un millón y medio de vacunas. ¿Por qué un millón y medio? Porque veíamos que la estrategia del gobierno era la misma estrategia que se llevaba con respecto a la vacuna antigripal, que era vacunar a las personas de riesgo y que no fuera obligatoria. Entonces dijimos, bueno, hay gente que es de riesgo que va a ser vacunada, y hay otra que no es de riesgo, y quizás y muy probablemente va a querer ser vacunada, para prevenir el entorno y para tener lo que llamamos el pasaporte verde. Y de ahí hacemos la reserva y quedamos en expectativa. Es decir, se firma el convenio con el Fondo Ruso de Inversiones, lo firma Mitri Ustinov por el Fondo Ruso de Inversiones, y lo firmo yo y nuestro secretario, el doctor Juan José Ariosa, en representación del CASMU y con el apoyo del Consejo Detectivo del CASMU por unanimidad. Doctor, bienvenido. La vacuna, usted ha dicho, nosotros vamos a ejecutar este convenio si la vacuna termina su fase 3, sin embargo, esta vacuna ya se está dando en 3 países, que son Rusia, Bielorrusia y Argentina, lo que también ha generado mucha polémica, como usted mismo ha dicho. ¿Usted cree que la vacuna ya está para darse y no se está dando porque no ha llegado al Uruguay o porque no se ha ejecutado el convenio? ¿O usted cree que la vacuna estará para darse cuando termine la fase 3? Bueno, es una buena pregunta. Usted sabe que ninguna de las vacunas hasta ahora que se están dando terminó la fase 3. Lo que ha adelantado Pfizer son comunicaciones, que son muy importantes desde el punto de vista científico, pero no es la culminación de la fase 3. Está más adelantado que la Pumni 5, que hizo la presentación de OMS, pero no hizo las comunicaciones. Exacto, falta esa comunicación. Ah, es decir que ninguna está terminada la fase 3. Nosotros lo que necesitamos son garantías. Esto es una empresa privada y se rige por tratar de ofrecerle a sus usuarios y al resto de la población también lo mejor. Por lo tanto, estamos esperando la culminación, que se nos había dicho que era para el 31 de diciembre, con las comunicaciones que se iban a hacer a la revista Lancet y a la Organización Mundial de la Salud. Porque como estamos en pandemia, muy probablemente, si las comunicaciones son positivas, lógicamente se habilite el uso de la vacuna, aunque no haya culminado la fase 3 a nivel mundial. Como usted lo dice muy bien, Bielorrusia y Argentina, sin haber culminado la fase 3, ya están vacunando por la situación que ellos tienen en la epidemiológica, que es distinta a la que tiene, por suerte, Uruguay. Entonces, bueno, esto es muy dinámico. Depende de la evolución internacional y depende, por supuesto, de que el gobierno pueda o no autorizarnos a utilizar esta vacuna al momento que nosotros presentemos la información que nos llegue desde Rusia y la información científica y que esa información científica sea estudiada y avalada por nuestros asesores técnicos y además por el profesor que contratamos externo para que también evalúe los resultados de esta investigación que nos está llevando adelante. Así que según entiendo, si hoy tuviera la autorización, tuviera las vacunas, se las ponen en un barco, llegan al CASMU, usted hoy con la información que está disponible no la daría. Por el momento no estamos en condiciones de edad. Queremos ver cómo evoluciona la situación. Como usted dice muy bien, es una situación de pandemia y de repente las necesidades de la población exigen que se tengan que habilitar antes. Como decimos, ninguna vacuna tiene la fase 3 terminada todavía. Bien. ¿Cómo está observando el manejo que está haciendo el gobierno en torno a la negociación de la compra o no de vacunas? ¿Cree que es favorable que se mantenga este cierto hermetismo? ¿Cómo han tenido diálogo a raíz de los anuncios de ayer? Bueno, nosotros no participamos. Esto es una empresa privada y se ha movido como empresa privada buscando algo que podía ser útil como empresa y para el país. Esto está, por supuesto, a la orden del gobierno nacional. Si el gobierno nacional ve que necesita este acuerdo, lo agarra y lo utiliza, porque el CASMU, como se ha caracterizado en todo este periodo de la pandemia, trabaja para el país. Lo ha demostrado en el Cremórtima, lo demostró en la propuesta de las casas de salud para evitar que la pandemia se desarrollara. Lo mostró cuando generó el Hisopo Parking, que eso fue también una creación nuestra. Cuando se dividió el sanatorio en dos partes, el área COVID y el área no COVID. Es decir, hemos continuamente estado alineados y trabajando con el gobierno dándole todo nuestro apoyo. En esto es lo mismo. Nosotros tenemos esta iniciativa, pero si el gobierno en un momento dice nos interesa esta vacuna, de Sputnik, y bueno, nosotros estamos a la orden del gobierno. Lo primero es el país. Después estará la empresa, pero primero está el Uruguay. Así que el CASMU se ha movido en ese sentido. El CASMU es una empresa sin fines de lucro y por lo tanto nosotros estamos a disposición para hacer lo mejor que se puede hacer para que el país salga de esta situación que nos toca a todos. Me toca personalmente por ser personas de riesgo. Es decir, nos toca a todos. Lo que necesitamos es salir rápidamente de esta situación. Raúl, ¿y estas negociaciones por fuera de lo que hace el gobierno, de manera privada, no pueden generar discrepancias con el Poder Ejecutivo o problemas a la hora de negociar mañana algo ustedes con el gobierno, por ejemplo? O sea, ¿no puede tensar esa relación? Yo pienso que no. No sería lógico. Estamos todos trabajando por lo mismo que por la salud de la población. Uno siguieron un camino, ellos siguieron el camino de COVAX y ahora están negociando con diferentes laboratorios, no sé con cuáles, pero lógicamente pagamos todas las garantías a todos los uruguayos y nosotros como empresa privada, es decir, ya las empresas privadas en la salud ya han negociado otras cosas. Nunca la vacuna, esto es una innovación de acá. Nunca se negoció una vacuna de una empresa, pero cuando surge la posibilidad y el Uruguay en realidad está necesitando eso, nosotros no nos vamos a amputar la posibilidad de lograr para el Uruguay una cosa que puede ser útil y que la ponemos a disposición del país y del gobierno nacional. Y esta iniciativa... No creo que eso tense la relación de ninguna manera. No, y esta innovación que ustedes hicieron, ¿no? Que fue la de comprar vacunas, la de querer comprar vacunas por su cuenta, no generó, o sea, irritación o molestia, ¿no le consta a usted que haya caído mal la actitud del CASMU en el gobierno? Yo he tenido comunicaciones con el ministro y con Álvaro Delgado, no me han manifestado eso por otros temas. No hemos hablado realmente de la vacuna, yo he hecho una comunicación informal al gobierno antes de que saliera a la prensa, después la prensa se enteró, se entera siempre y por suerte existe la prensa y se enteró la cosa, pero en realidad creo que no. Las reuniones que hemos, las conversaciones que hemos tenido con estas dos autoridades han sido siempre que... Bien, se cortó pero quedó claro. De naturaleza positiva. Bien, bien, se entendió perfecto. ¿Nos escucha, Rodríguez? Sí, perfecto. ¿Algún otro proveedor de vacunas se acercó al Casmo para ofrecerle la vacuna? No, porque, como le digo, fue un tema de oportunidad. Nosotros estamos planteando en el Fondo Ruso de Inversiones la posibilidad de que invirtieran en Casmo en diferentes proyectos que nosotros tenemos para desarrollar a la institución y para posicionarla, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque nosotros creemos que el Uruguay tiene que mirar hacia afuera porque tiene los recursos humanos de alta calidad en el área médica y en el área paratécnico y en el área de enfermería como para poder competir a nivel internacional que hoy Uruguay no participa. Entonces, estamos buscando inversiones. Uno de los lugares para invertir era ofrecerle al Fondo Ruso de Inversiones y eso fue lo que pasó como firmamos un convenio con la Universidad de San Luis por el cual el centro neuroquirúrgico nuestro que vamos a inaugurar en marzo va a estar vinculado al centro neuroquirúrgico de San Luis que es el principal del mundo por el cual ninguna persona que quiera intervenirse por temas neuroquirúrgicos en el área en el marco sur tiene necesidad de viajar porque tanto ellos van a apoyar a nuestros cirujanos que son de primer nivel en intervenciones que no requieran su presencia así como si se requiere la presencia del equipo neuroquirúrgico de la Universidad de San Luis de Uruguay ellos van a estar acá. Lo mismo pasa con un acuerdo con la Universidad de Orlando y con el profesor de pato biopancreático el profesor ya trabaja para Casmo y en caso de ser necesario se le hacen interconsultas vía Zoom y de ser necesario el concurso de Uruguay apoyar a nuestros equipos técnicos y eso surge justamente como dije de esa posición con el CRE Mortimer y de empezar a buscar estos acuerdos que puedan hacer de nuestra institución y de nuestro país del Uruguay un lugar apetecible para el turismo de salud y de ahí surge la vinculación con el fondo ruso pensando en otras inversiones que tenemos idea de realizar pero ellos nos plantean la espuma y cinco y bueno las cosas surgen en el momento la pelota busca el jugador y a mí me gusta ver si puedo me traer un bolsito a ver si la tiro para afuera ayer leía ayer leía en la presa internacional que un país que es bastante cercano a Rusia a Hungría y su presidente Víctor Orban tiene una relación muy cercana con el presidente ruso Putin desistió a último momento de comprar la vacuna rusa porque dijo que Rusia no tiene capacidad de producir en semejantes cantidades ustedes tienen la seguridad que se puede que puede cumplir Rusia con un encargo a Uruguay les cuento que es muy posible que pronto pueda estar la vacuna Rusia tiene varios lugares de producción tiene acuerdos con San Pablo tiene acuerdos con Corea del Sur y con la India además de Rusia para producir es decir que la patente de producción va a estar en varios lugares del mundo para producir cuando esto sea el momento producir en grandes cantidades para la gente que lo vaya a adquirir o consumir esta vacuna así que creo que sí que tiene la potencia pero bueno a veces en las mejores familias y de qué panza ayer también se reunió Merkel con Putin o conversaron justamente para trabajar en conjunto el tema de la vacuna me imagino que si Alemania y Rusia se ponen juntos a producir la posibilidad de producción debe ser tremenda no lo puedo pensar que esas dos potencias pueden trabajar juntos Raúl Rodríguez presidente del CASMU gracias por atendernos que pase bien gracias a ustedes que tengan un muy buen día gracias chau 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 chau